Los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Eléctrica de Jobabo se destacan en la provincia de Las Tunas por sus resultados económicos y de satisfacción entre sus clientes, a pesar de los efectos provocados por la pandemia. A estos hombres y mujeres les caracteriza la entrega y el buen servicio. Se estuvo trabajando intensamente en el cumplimiento de la recuperación de energía, que también fuimos de los municipios que cumplimos con el porciento de recaudación de energía y con el cumplimiento de las perdidas. Es uno de los indicadores más importantes que nosotros nos evaluamos. También se trabajó en las redes, aunque no en mayor porciento, porque no tenemos la brigada para eso, pero sí se logró en los niveles de interrupciones que se fueron sucediendo, darle respuesta en el menor tiempo posible de acuerdo a las condiciones y el nivel de complejidad de estas interrupciones. Los pobladores de Jobabo reconocen a quienes solucionan rápido las averías y dan respuestas a sus inquietudes, aun cuando se acentúan las limitaciones financieras y de recursos derivadas del bloqueo que mantiene el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Hay clientes que lo que necesitan es una orientación, otros una explicación. Los casos que sí requieren una investigación, por ejemplo, se crea una comisión para revisar de qué se trata la inquietud, se revisen el terreno si es necesario, y bueno, se trata de dar la respuesta en el menor tiempo posible y de ser posible la solución, que realmente es lo que quieren nuestros clientes. Un trabajo bastante sacrificado y gratificante, porque cuando nosotros nos acercamos a cualquier cliente que presenta cualquier situación, dada a través de una queja que se tramita por el puesto de mando, nosotros a cualquier hora de la noche, aunque no estemos en nuestro horario laboral, sí estamos dispuestos y prestos a cumplir con cualquier tarea que se nos asigne, lo hemos hecho en varias ocasiones, tanto en la zona urbana como en la zona rural, hay que reconocer que es un municipio de mucha extensión territorial, comunidades que están distantes a más de 50 kilómetros y en ocasiones de 11, 12, 1 de la mañana, los trabajadores tienen que desplazarse para que un cliente no amanezca oscuro. Es momento de rememorar las largas jornadas de trabajo en difíciles condiciones, muchas veces en zonas rurales intrincadas en las que los vehículos no pueden entrar. A veces entramos a lugares muy difíciles, nos atacamos, pasamos mucho trabajo, a veces echamos el pie del camión adelante para que patine y pase, así llegamos a los lugares, porque hay muchos lugares difíciles de llegar en estos momentos y cuando llueve más. Así, en el sureño municipio de Jobabo, los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Eléctrica siguen laborando con sentido de pertenencia y a tono con las necesidades más objetivas de los tuneros. Aquí también se piensa como país. Julián Velázquez, LTV Noticias.